¡Vecino! 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 ¿Qué pasará? ¡Vecino! 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 Raza Negra Disclare El Poder Absoluto Raza Negra Disclare El Poder Absoluto En sesión de mezcla DJ José Almea El más completo de oriente Con el pana DJ José El Género Musical Los negros Los blancos Los ricos Los pobres LUPULUPULU 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 Los negros con los negros La negrita con los negritos La negra con los negros Los negros con la negra Los negros con los negros, los negros con la negra Los negros con los negros, la negrita con los negritos Los negros con los negros, los negros con la negra Los negros con los negros, los negros con la negra That's my calypso, move my calypso, rock my calypso, kayo calypso. Los negros, los blancos, los ricos, los pobres, lupulupulu, lupulupulu, lupulupulu. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Una saltadita. El calypso, dos mil veintuatro. Desde Pariahuan, desde Pariahuan, Estado Anzuategui, suena para ustedes, raza negra. Display, el poder absoluto. El calypso, dos mil veintuatro. El calypso, dos mil veintuatro. El calypso, dos mil veintuatro. Diablo sing the corner, Diablo sing my way, Diablo sing my band, Diablos everywhere. Diablo sing my band, Diablos everywhere. Diablo don't sing the right, Diablo sing the right. ¡Gracias! Only with the Carnaval Jumbie Bacana Jumbie Carnaval Jumbie Jumbie, 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 Jumbie Para bailar en comparsa Escuchas, mezclas en formato HD con DJ José Almea DJ José I like the calypso But I wanna be the shadow I like the calypso Para I wanna be the shadow Sombra I like the calypso Sombra Para I wanna be the shadow Sombra I like the calypso Sombra Para I wanna be the shadow Sombra Y te va a agarrar La sombra Y te va a llevar Sombra Cuidado en la esquina La sombra Y ahí viene la sombra Memes Mix Tu página mentequera Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music El lindón musical de Tito Me gusta el calypso Lo demás es punto y coma Brincando todo el día Y en la noche está la sombra Me gusta el calypso Lo demás es punto y coma Tengo todo el día Y en la noche está la sombra 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 Y te va a agarrar La sombra Y te va a llevar Sombra Cuidado en la esquina La sombra Que ahí viene la sombra Diseñador gráfico Diseñador gráfico Ángel Muñoz El arte HB Covery Flyer Covery Flyer Una vaina Dicen people boncha En las calles de su pueblo Mosca en las esquinas Que de ahí sale la sombra Dicen people boncha En las calles de su pueblo Mosca en las esquinas Que de ahí sale la sombra 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 Y te va a agarrar La sombra Y te va a llevar Sombra Cuidado, cuidado Alvea Raza negra El callao Pici nulo Carnaval Pici nina El callao Miguelina Carnaval Carnaval El callao Pici nonte Carnaval Maranchite El callao Pici nula Carnaval 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 Y sabandipu Y pombantai Carnaval Y sabandipu Y pombantai Caramelo Jalisco Luzi Olé Olay Sur 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 Riba 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 Pum Pum Ricky Pum 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 El callao Pici nulo Carnaval Pici nina El callao Miguelina Conoval Canoval 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 El callao Pici nulo Pici nulo Canoval Para el chichi El callao Pici nula Conoval Canoval Canoval Carnaval Carnaval Pici nulo 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 Meneando la cintura, meneala, meneala, suave, suave. Riqui ting, riqui ting, riqui ting, all right baby. Ok, arriba las manos al ritmo del zigzag, 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 zigzag. Ok, ok, con la mano arriba y el dedito con la mano arriba, arriba, arriba. Juro, 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 juro papá, juro papá, juro papá, juro papá, juro papá, juro papá, juro papá. Uh, hey, aquí está la cosa. Saludos a la gente de Callao, de parte de la banda Caramelo. El amigo Miguel Mesoni, la gente de The Same People y la nueva onda. Carnaval, mixi, veis, especi, music, carnaval. Es otra music, veis, pido por efectiva. Carnaval, mixi, veis, especi, music, carnaval. Es otra music, veis, pido por efectiva. Ok, sube, 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 sube. Toma, 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 toma. Dame la cosa, súpame esa cosa, muchacha, dame la cosa, súpame esa cosa, muchacha. Oh, baby, oh, me rise up, oh, señor. Expina, yo, my daddy, yo, yo, mi, don't be lady. En sus finas, baby, I just want it to be for me. Expina, yo, my daddy, yo, yo, mi, don't be lady. Oh, yo, my daddy, 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 yo Ese es un dicho que todo el mundo quiere Aquí está la cosa, elegante y orgullosa Dame la cosa, súbame esa cosa muchacha Dame la cosa, súbame esa cosa muchacha Tengo una divinanza que todos deben conocer Y si no la conoces ya tú la vas a entender Tengo una divinanza que todos deben conocer Y si no la conoces ya tú la vas a entender En el monte huyen la casa llama, ¿qué será? En el monte huyen la casa llama, ¿qué será? En el monte huyen la casa llama, ¿qué será? En el monte huyen la casa llama, ¿qué será? Los pollitos dicen, la gatina, el perro, el gato La Uyama, la Uyama, la Uyama Mira como baila la Uyama A mí se baila aquí la Uyama La Uyama, la Uyama, la Uyama Mira como bota la Uyama La Uyama, la Uyama, la Uyama Ponga mucha atención, no se vaya a sorprender Mientras tú mala coma más ganada de comer Ponga mucha atención, no se vaya a sorprender Mientras tú mala coma más ganada de comer Oro parece plátano, que no más divinen el tonto es Oro parece plátano, que no más divinen el tonto es Oro parece plátano, que no más divinen el tonto es Oro parece plátano, que no más divinen el tonto es Los pollitos dicen, la gatina, el perro, el gato La Oyama, la Oyama, la Oyama Mira como baila la Oyama La Oyama, la Oyama, la Oyama Mira como goza la Oyama El mono que yo tengo hace lo que le da la gana Que no me pide camur lo que me pide esa Oyama De lejos parece y de cerca es ¿Qué será? O poquito dicen La gachina, el perro, el gato La Oyama, la Oyama, la Oyama Mira como baila la Oyama Así se baila quien la Oyama La Oyama, la Oyama, la Oyama Mira como goza la Oyama La Oyama, la Oyama, la Oyama ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!